Bueno, y esta semana se va a decidir la permanencia del Ministro de Justicia, Teodoro Rivera. Dicen semana, bueno, yo creo que puede ser horas. Bueno, vamos a comentar todos estos temas relacionados a lo que ha ocurrido en estas últimas horas, días. Está Macarena Lescornés junto a nosotros, editora de medios digitales de Copesa. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La verdad, Germán, que sí. En lugar de día, podemos estar hablando solamente de horas porque a las 9 de la mañana empieza el Comité Político que por lo menos por lo que se ha adelantado va a ser clave en esa decisión de determinar si finalmente el Ministro de Justicia, Teodoro Rivera, sigue o no al mando precisamente de la justicia en el país. ¿Por qué? Porque la semana pasada fue una semana de mucha tensión. Yo creo que se desvió un poco porque todavía estamos muy pendientes de la Haya. Entonces ese tema un poco iba por debajo y el Presidente estaba muy pendiente de la Haya y no se querían de repente focalizar en otro tema. Pero la verdad es que el cúpulo de acontecimientos la semana pasada indican que es bastante complicada la permanencia del Ministro de Justicia sobre todo después que supieran dos cosas claves. Primero, se conoció hace ya algunos días, pero finalmente fue la semana pasada cuando se empezó a analizar la complejidad del caso, la contratación como asesor por parte de Gendarmería precisamente de día. Y alguien dirá, bueno, ¿y qué tiene eso de complejo? Bueno, lo que tiene de complejo es que cuando estaba asesorando a Gendarmería es decir, una institución que depende del Ministerio de Justicia en ese mismo minuto estaba participando del proceso de acreditación de Incasea una institución que pertenece a un 7,5% al Ministro de Justicia es decir, la incompatibilidad a todas las luces que dan evidencia. De hecho, el mismo Ministro del Interior, Andrés Chadwick, así lo anticipó ayer y dijo como mínimo que era poco prudente la contratación de Díaz. Por lo tanto, ayer muchos leyeron que con esas declaraciones de Chadwick lo que se estaba haciendo era pavimentar o de cierta manera suavizar una salida que sería inminente. Pero muchas veces en esto de la política nos da sorpresa por lo tanto adelantarlo, ahora eso nos podemos quedar con la sorpresa que no es así por lo cierto, es que diría el Comité Político así lo va a analizar. Y otras declaraciones que no cayeron nada de bien del Ministro Rivera fue cuando fue consultado por los periodistas sobre los conflictos de intereses fue muy desafortunado la verdad le preguntaron sobre los conflictos de intereses, si él consideraba que debería seguir o no y él contestó, bueno, si es así, tenemos que ir a buscar a los ministros, funcionarios públicos al hogar de Cristo un poco haciendo el símil de que solamente la gente de escasos recursos o bien gente que está en indigencia indigentes, claro indigentes son la gente que no tiene conflictos de intereses y la verdad que el problema no era no tener conflictos de intereses sino de transparentarlos a tiempo en muchos casos como si ha ocurrido con otras figuras públicas que bien o lo han transparentado o bien se han delicado por ejemplo el litio que estuvo tanto en pauta porque su hermano está involucrado precisamente en su quimit y él desde un principio él transparentó esta situación y se marginó de las decisiones eso es transparentar los intereses a tiempo y de cierta manera dar cuenta a la población de que tú tienes un problema para tomar decisiones porque se puede entender que puedes estar tomando decisiones por tu interés particular es eso finalmente lo que implica el conflicto de interés en este caso el ministro Rivera en ningún minuto lo transparentó y eso es lo que ahora se le cuestiona en aras de la transparencia nuestra convengamos en que se sabe que el ministro llamó al hogar de Cristo para disculparse de sus dichos tan desafortunados en todo caso así es se llamó para disculpar pero eso no quita que en su minuto la verdad que hayan caído bastante mal en un minuto que era muy compleja la situación por lo tanto hoy día el comité político va a decir qué va a ocurrir muchos se presentan y se va a preguntar qué ocurre después hoy día el diario La Tercera anticipaba que una de las figuras que se estaría barajando es Patricia Pérez subsecretaria de Justicia una figura que ya en su momento salió precisamente a la discusión cuando se especuló que el ministro Teodoro Rivera podría reemplazar a Andrés Alamán en defensa en ese minuto ya se barajó la elección de Patricia Pérez por lo tanto ahora en el caso de que el ministro Rivera saliera bueno ella saldría posiblemente a sustituirlo y además si recordamos Maca el último cambio de gabinete hubo bastantes subidas desde la subsecretaría a la cabeza de las carteras entonces también podría de hecho las públicas por ejemplo fue uno de los casos no sería nada extraño por ejemplo que ahora en justicia volviera a ocurrir a ocurrir exactamente lo mismo es una mujer independiente cercana a la renovación nacional no hay que olvidar que siempre hay que buscar los equilibrios Teodoro Rivera es de la renovación nacional entonces en ese sentido no habría complejidades políticas a la hora de buscar una carta por lo tanto hay que estar muy atento a lo que ocurre hoy día en la mañana en el comité político de la moneda y otro tema que va a estar marcando la semana es el caso Tsunami un caso que de vez en cuando vuelve a surgir un caso que claro muchos dirán que es eminentemente judicial pero no hay que desconocer que tiene una arista política enorme sobre todo si finalmente se acoge lo que va a ser hoy día una de las solicitudes de una de las partes creyentes en este caso el abogado Raúl Mesa va a pedir explícitamente en el séptimo juzgado de garantía que es el que sigue el caso que se dictamine una audiencia especial para decidir la formalización o no del ex ministro Michel Bachelet una opción que ya fue desechada en su minuto por la fiscal Huerta quien dijo que las responsabilidades no llegaban hasta Bachelet de hecho no hay que olvidar que hay imputados ya 8 personas entre ellas los ex encargados de la ONEMI y el subsecretario Patricio Roséndez pero siempre se descartó la opción de llegar hasta la presidenta Bachelet algo que a una de las partes creyentes siempre le pareció que era más bien una decisión política que una decisión apegada a derechos hoy día esa parte va a volver a solicitar que por lo menos en una audiencia se estudie esta posibilidad y también durante esta semana y hoy también la fiscal Huerta va a pedir que se extienda la opción de seguir investigando hasta marzo y también se espera la comparecencia del ex ministro del interior en Mundo Pérez Lloma para esta semana por lo tanto ahí también tendremos noticias y veremos que finalmente él declara una situación que es bastante compleja desde el punto de vista político porque sin lugar a duda es uno de los casos que mantiene que es tenso para el círculo de Michelle Bachelet es un caso que no es para nada fácil no hay que olvidar que mucho de este caso se va a volver a reactivar precisamente cuando se vuelva a ver el caso en marzo por lo tanto y en marzo también tenemos previsto la vuelta de Michelle Bachelet por lo tanto los plazos tanto de su llegada como del caso se pueden empezar a entrecruzar y que atento a lo que ocurre esta semana y además que cuando uno ve que lo que pretende Raúl Mesa no es solamente acusarla por denegación de auxilio sino que directamente por cuasi de silio de homicidio entonces se pone aún más complejo hay que ver que lo que ocurre hoy día en el séptimo juzgado de garantía para ver por un lado si se acoge la solicitud de ampliar la investigación hasta marzo una solicitud que hace la fiscal Huerta y por otro lado esta solicitud por parte de Raúl Mesa de estudiar en una audiencia especial la posibilidad de formalizar a la expresidenta Michelle Bachelet veremos pues veremos que ocurre y bueno y atento a lo que pase el 21 vamos a ver si tenemos el lunes próximo lunes no me mires con esa cara chica mía ya estas cosas hay que tomárselas con humor es verdad pero es que lo terrible lo que a mi me desespera es que tu te las tomas con humor pero hay gente que está tomándoselo en serio eso es terrible hay hasta obispos pidiendo que les manden la plata a propósito del fin del mundo eso es terrible y la verdad que ojalá que no pasara a ser solamente humor y estar en la parte lúdica que pase a ser casi un análisis convengamos que además de altura del año el humor nos hace falta porque diciembre es un mes pesado para muchos así que casi sería un alivio que el 21 nos diera un recreito gracias Macarena gracias a ustedes chicos hasta el próximo lunes seguro que estamos el lunes seguro que sí que estés bien hasta luego chicos chao buena semana igualmente